Hallaremos estas raíces aquí arriba. Siempre que no hay nada en el índice se sobretiene que es un 2, por eso vas a buscar dos números iguales que multiplicados de 16. Fácil, ¿verdad? 4 por 4 es 16, por eso 4 es su raíz cuadrada. Listo, si no salía hubieras probado 5 por 5, 6 por 6, pero fácil, ¿verdad? Similar abajo, es más grande, así que cuando busques prueba con números pares porque termina en cifra par. Por ejemplo, puedes probar, por ejemplo, 12 por 12 en la mente, a ver, 12 por 12, 144, falta. Entonces aumentas, a ver, 14 por 14, 14 por 14 es 196, ¿verdad? Un, 196, ahora sí, salió, ¿con qué número? Con el 14, ya está. Debajo, como acá dice 4, vamos a buscar cuatro números iguales que multiplicados de este número, ¿verdad? Siempre que terminen en 5 es súper fácil, prueba con números que también terminen en 5, por ejemplo, 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces porque acá hay un 4, vamos a ver, ¿cuánto sale? 5 por 5 es 25, acá también, y 25 por 25, 625. ¿Con qué número salió? Con el 5. Listo, así se hallan las raíces. Más ejemplos en las pantallas finales para que practiques.